Lo presenté el Fantástico Mundo de Juan Orola aquí en el Festival de Guadalajara de hace 7 años. También presenté El Complut Mongol en el encuentro de coproducción, intentando buscar un financiamiento. El Complut Mongol es una de mis novelas favoritas de toda la vida. Mi madre me la dio cuando yo tenía 13 años para leer. Es una novela que me cambió la vida porque me hizo descubrir el placer de la lectura. Y bueno, desde siempre quise hacer algo con ese texto. Cuando tenía 20 y tantos años me puse a hacer un cómic, nada más por el gusto de hacerlo. Yo soy pésimo dibujante, nunca tuve intención de hacer nada con el texto, con ese trabajo. Me sirvió más bien como antecedente para el storyboard. Cuando presenté mi primera película, también vine a presentar El Complut Mongol, el encuentro de coproducción a este Festival de Guadalajara, porque es un proyecto que siempre había querido meterle mano. Sobre todo el tema de conjuntar este casting tan grande, amplio y diverso y coordinar las agendas de todos ellos, porque eso fue realmente el mayor reto. La película se estrena el 18 de abril en todo México. La distribuye Cinepoli Distribución. Y la encontrarán en todos los cineos del país. Claro, el cine mexicano ahora mismo tiende a ser un poco monotemático en el sentido de que solo se le apuesta a un género y muy poco a la comedia romántica y muy poquito a otros géneros como el terror. Prácticamente inexistente. Yo lo que siento es que efectivamente es un poco la responsabilidad de todos los realizadores para precisamente poder abrirle el panorama temático al cine mexicano es empezar a aportar resultados en lo económico en diferentes géneros. En la medida en la que de pronto hagamos dramas que sean exitosos en taquilla, seguramente los señores del negocio del cine en este país estarán mucho más abiertos a apostarle a eso. Porque ahora mismo, claro, en su hoja de Excel ven y dicen comedia romántica, Marta y Gareda, Omar Chaparro y pum. Y tampoco es real, tampoco es una cosa desgraciadamente o no desgraciadamente. El cine mexicano no puede operar con fórmulas. A lo mejor el cine gringo sí, pero el cine mexicano no. Es un poco irreal pensar en esos términos. Y bueno, pues es lo que siento. La medida en la que empecemos a dar resultados reales y buenos resultados en taquilla en otros géneros, seguirá abriendo eso inevitablemente. Está interesante, efectivamente, todas las empresas de streaming es una nueva manera de financiar películas. Luego, digamos, la vida de las películas fuera de esas plataformas de streaming, pues bueno, ahí es donde empieza un poco a cuestionarse. O sea, es muy atractivo por un lado, pero bueno, evidentemente, pues también le quita mucha de la vida que puede llegar a tener la película en salas, con una distribución tradicional. Pues bueno, pues es nada más una nueva alternativa. Vamos a ir viendo cómo va evolucionando. También, digo, ahora mismo, pues están habiendo cambios. O sea, Netflix ya se está volviendo un estudio. Eso evidentemente va a variar las condicionantes que ahora mismo tienen. Entonces, bueno, pues ya veremos cómo se van todas las cosas. Bueno, Sintiados es una serie para Fox Premium, efectivamente. Es una historia basada en un hecho histórico, la toma de Veracruz por el pirata Lorencillo. Y a partir de ahí se desarrolla toda una historia épica y romántica y de aventuras. Y bueno, pues sí, es interesante, ¿no? Creo que efectivamente el hecho de que cada vez se estén volviendo más cinematográficos las series, pues creo que le aporta un nivel añadido de calidad a la televisión. En ese sentido creo que es muy interesante lo que está sucediendo, la gran oportunidad de trabajo que hay, tanto para los actores, directores, realizadores. Es un momento interesante sin duda y bueno, confío en que esto hará que la televisión en toda Iberoamérica se vuelva cada vez más propositiva. Como les digo, estoy empezando la corrida comercial del complot mongol, pero en el paralelo estoy preparando mi próximo proyecto que se va a llamar Operación Bolívar, basado en el cómic de Edgar Clement. Y luego, bueno, pues tengo ahí una serie de televisión alrededor de unos libros de Francisco Hagenbeck, llamado Trago Amargo y bueno, y demás cositas, ¿no? En diferentes estatus de desarrollo.